buenos días rosana guzmán mi nombre es edward de aquí de auto fair honda quería enseñarte este 2020 crv lx usted ha requerido que se haga un vídeo para tener una idea de cómo se ve este hermoso vehículo y aquí le voy a dar una vuelta para que tenga una idea de cómo es el nuevo diseño de la nueva de la nueva 2020 crv para empezar vamos a ir aquí adentro para que no te los asientos son de tela un diseño nuevo que han hecho en este hermosa tela también viene con un sistema de bluetooth un radio muy bonito mire el diseño por dentro como estas también tiene las líneas de aquí que es para cuando usted vea en el agua y el carro pueda manejar automáticamente como un auto pilot y vemos todos los sensin de honda muy bien rosana aquí detrás para ver el espacio que tiene en la parte trasera vemos que hay suficiente espacio aquí detrás los asientos se ponen hacia abajo mucho espacio aquí adentro bueno rosana una vez más mi nombre es edward de aquí de la honda de manchester de auto fair este es el vehículo que usted está interesada y quería hacer un pequeño vídeo para que tuviera una idea de cómo se ve este hermoso vehículo 2020 crv ya usted sabe si tiene alguna pregunta por favor de contactarme a mi teléfono 6 0 3 7 0 3 21 27 gracias y que tenga un buen día